¿Cuándo fue la última vez que regaló una sonrisa? Si sonreír es para usted motivo de pena porque cree que no es dueña de la mejor dentadura, para todo hay una solución. Venir a donde el diseñador de sonrisa, cepillarse bien los dientes y seguir las instrucciones del odontólogo. Un rostro sin sonreír no es lo mismo que un rostro sonriente, por eso algunos famosos nos dieron su fórmula para mantener siempre una linda sonrisa. Lo más importante es visitar con frecuencia al odontólogo como dicen los libros y los papás. Para otros tiene un sentido emocional. Hay que mantenerla primero que todo honesta, proyectarla de adentro yo creo. Definitivamente nada nos muestra tanto quién es alguien como descubrir los motivos que le hacen sonreír. La felicidad, simplemente estar feliz me lleva a sonreír todo el tiempo. Yo creo que entre más sonríe uno, más vive, más está feliz, más está pleno y más vuelto tiene. Sonríe para no dar a tus enemigos el placer de verte triste y para dar a tus amigos el placer de verte feliz. Sonríe para no dar a tus enemigos el placer de verte feliz. Sonríe para no dar a tus enemigos el placer de verte feliz. Sonríe para no dar a tus enemigos el placer de verte feliz. Sonríe para no dar a tus enemigos el placer de verte feliz.